Tocando fondo Nací un buen día Tocando fondo Ando todavía Menos hermoso Que como fuera Menos odioso Que de otra manera Me declaro imperfecto Batiendo la sombrilla Prefiero ser abierto A pasearme anunciando Que soy la maravilla Que soy la maravilla Me publico completo Me detesto probable Si uno no se desnuda Se transfigura en reto Todo lo desnudable Todo lo desnudable Tocando fondo Como ir cantando Es algo hondo Que no ando esperando No tocar duro Nuestras verdades Levantan muros Pudra y capitales Quizás de inoportuno O acaso delirante Soy de tantas maneras Como gente pretenda No más calificarme No más calificarme Asumirse en los juegos Es no dictaminarse Me publico completo Me espero mejorable Desde mi parlamento De guitarra sonante Tocando fondo Nació un buen día Tocando fondo Ando todavía Tocando fondo Gracias por ver el video.